Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este primer libro de divulgación de María Martínón Torres, Homo Imperfectus, que hemos publicado en Destino del pasado mes de mayo. Es un libro que ha tenido, desde que se publicó, una cobertura mediática brutal, espectacular, sobre todo en radio, en prensa. Estamos muy contentos y hicimos la presentación oficial en Burgos, donde vive la autora, pero la verdad es que queríamos también poder presentarlo aquí en Madrid y estamos muy contentos de poder hacerlo en un espacio tan magnífico como este, así que gracias también a Fundación Telefónica por acogernos. Bueno, este es un libro muy especial, en el que María ha sabido aunar muy bien sus conocimientos científicos, su experiencia profesional como paleoantropóloga, con una mirada más personal, única e intransferible de María, y el resultado es un libro en el que se van intercalando referencias literarias, culturales, personales, que nos ayudan a comprender mucho mejor la parte científica y que también ayudan a que sea una lectura mucho más sugerente y seductora para el lector, cosa que realmente consigue. Bueno, este libro de María nos lanza una pregunta muy interesante. ¿Por qué seguimos enfermando? ¿Por qué seguimos envejeciendo? ¿Por qué seguimos siendo tan frágiles? Y en definitiva, ¿por qué nos seguimos muriendo si la teoría de la evolución funciona y presumimos de ser una especie tan y tan exitosamente adaptada? Y la respuesta la haya en el pasado. El origen de nuestras grandes dolencias, de los grandes males del siglo XXI, males que nos interpelan a nosotros como ciudadanos de hoy, el insomnio, la ansiedad, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas en la vejez, las infecciones, las pandemias, incluso nos habla de la adolescencia como una etapa crítica, tienen su origen en el pasado porque fueron un elemento fundamental y esencial en su momento para la evolución y para una mejor adaptación de la especie en su entorno, ya fuera directa o indirectamente, o son una consecuencia sino de ella. En este sentido, es un libro que nos ofrece un mensaje de consuelo y nos ayuda, sin duda, a conocernos mejor a nosotros mismos como individuos y como sociedad. Bueno, voy a presentar a los ponentes que tenemos aquí. María Martín Antorres es paleoantropóloga, es médico, actualmente es directora del CENIE, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, con sede en Burgos. Es también catedrática honoraria del Departamento de Antropología de la University College de Londres y ha formado parte del equipo de investigación de ATAP Cuerca desde el año 96 y desde 2019 es su investigadora, co-investigadora principal. Bueno, María Martín Antorres tiene un gran prestigio académico, como lo demuestra el hecho de que es la primera persona, fue la primera persona en 2019, en recibir la medalla, esto lo tengo que leer porque es imposible de decirlo de memoria, la medalla Rivers Memorial del Royal Anthropological Institute de Gran Bretaña e Irlanda, que es la institución pública dedicada a la antropología más antigua del mundo. Uno de sus últimos hallazgos y más destacados, que le valió la portada de la revista Nature, fue el descubrimiento del enterramiento humano, el entierro humano más antiguo del mundo, del mundo, de África, que fue el de un niño de tres años a quien llamaron, a quien bautizaron el niño Toto y que el artista Fernando Fueyo también ilustró en un magnífico dibujo que hemos incluido en las páginas finales del libro y que podréis ver esto en los últimos capítulos. Tenemos el placer de contar con Luis Quevedo, muchísimas gracias Luis, él va a presentar el libro con María, Luis es un divulgador de ciencia de una larguísima trayectoria, empezó en el ámbito audiovisual de la mano de Eduard Punset en televisión española y luego ha realizado la mayor parte de su trayectoria profesional en Estados Unidos y en Latinoamérica, desde donde fue también el corresponsal del mundo. Ha emprendido multitud de proyectos de divulgación de ciencia, entre los que destacaría un exitoso podcast en español que se llama CuOnda, por el que ganó un premio Ondas en 2018. Y actualmente es el director del FECICT, que es el director, perdona, de proyectos estratégicos, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, una fundación pública que depende directamente del Ministerio de Ciencia y de Innovación. Así que gracias de nuevo Luis, ya sin más dilación te paso la palabra y puedes empezar cuando quieras. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias al espacio y la fundación por cedernos este espacio. Válgame la redundancia. Uy, con lo bien escrito que está el libro. Empezamos más. Gracias María por brindarme esta oportunidad. Es un... la voy a disfrutar mucho. Tengo un anuncio, primero la logística, porque me he comprometido a ello. Aceptamos, o mejor dicho, aceptaremos preguntas del público, del respetable, en unos minutos. Conversamos un ratito y luego abrimos. Y también lo vamos a hacer de manera virtual o digital. A través de Twitter, con una etiqueta, con un hashtag, que es Homo Imperfectus. Y en el chat de YouTube, donde esto se puede ver en streaming. Así que si las queréis ir enviando, luego nos las harán llegar. Vale, dicho esto, y lo único, mínimamente largo, que voy a decir. Estaba yo preparando esta conversación, que como les digo, y les digo de verdad, me hace mucha ilusión, porque es un libro que he disfrutado muchísimo. Y muchísimo, como hacía mucho tiempo, que no disfrutaba un libro de divulgación. Claro, yo estaba preparando, digo, tienes que arrancar con algo evolutivo. Tiene uno que estar en sintonía y a la altura. La directora del CENIE, nada más y nada menos. Y entonces me puse a pensar qué por qué, qué decir y sobre todo, por qué estamos aquí, por qué están ustedes aquí, qué estamos haciendo esta tarde aquí en el Espacio Fundación Telefónica. Esto de juntarnos en esta sala y escuchar a dos personas charlar, con suerte después adquirir, si no han adquirido ya un libro, y disfrutarlo muchas horas más. Si nos ponemos las gafas de la evolución por selección natural, y aquí María salta y corrígeme cuando quieras. Si nosotros vemos a animalillos como nosotros, que se mueven tras un arbusto, que hacen cualquier tipo de cosa, más o menos, casi diría yo, podemos estar seguros de que responden a uno de tres porqués, básicamente. A los animales nos mueve. O conseguir alimento, comer, tener nueva energía con la que mantenernos vivos. Conseguir refugio, resguardarnos, salvaguardar nuestra propia existencia, echar un sueñecillo, una siesta. O, claro, está una actividad que pone en jaque a las otras dos, pero sin la que ni ustedes ni yo estaríamos aquí, que es la de encontrar a otro animal y reproducirnos, para que la vida, no solo la propia, sino toda, siga. Y, sin embargo, les decía, estamos esta tarde, aquí, en julio, reunidos, entiendo que no haciendo ninguna de esas tres cosas. ¿Cómo nos lo explicamos? Pues porque, al tiempo, Sapiens es un animal más y una criatura esencialmente diferente. Si estamos aquí es porque participamos de un cuarto, nuevo y revolucionario instinto en la historia de la biología, de la vida en este planeta, que es la curiosidad. Es lo que Jorge Vangesberg llamó en un libro delicioso también, el gozo intelectual. Es esta idea de perseguir el conocimiento por puro hedonismo. Porque sí. Ojo, es interesante. Lo perseguimos porque nos da placer. Bueno, pues bien, mi introducción, al final, acabó siendo en mi cabeza esto. Que, de la misma manera que el bacon es al alimento, o la batamanta, al refugio, o la pornografía, al sexo, creo que Homo Imperfectus es poco menos que uno de los colmos de nuestro cuarto instinto. Una verdadera fiesta de gozo intelectual. Si no lo han leído, yo se lo recomiendo. No me llevo comisión. Es una opinión absolutamente honesta. Dicho esto, María, ¿cómo surge la idea de hacer este libro en particular? ¿Por qué el enfocarte en aquello que aparentemente no funciona? Pues, a ver, bueno, primero, muchísimas gracias al Espacio de Fundación Telefónica por esta oportunidad. Gracias a todos vosotros, os tuteo, que estamos aquí en conversación. Es un placer que estéis aquí. Gracias, Luis, por acompañarme en un momento tan especial lea a la editorial Destino por el apoyo para contar esta historia que tenía muchas ganas de contarla, porque creo que esta es la realidad del ser humano. O sea, como paleoantropóloga, que es realmente mi vocación, he estudiado cuál es el origen de nuestra especie. Y siempre es una historia que se cuenta en clave de éxito. Vamos y nos comparamos con nuestros ancestros y contamos esa historia triunfal de todas las características con las que hemos ido avanzando. Íbamos primero una criatura que avanzaba cuatro patas, ahora nos erguimos, empezamos a hacernos sofisticados, aprendemos a hacer herramientas, controlamos el fuego, bueno, todo va a más, ¿no? Y acabamos siendo los señores y dueños del planeta. Pero claro, soy paleoantropóloga que se formó como médico, y entonces en el fondo nunca dejé el médico que tengo dentro y que soy yo. Y digo, ¿y en esta historia no nos estamos olvidando de algo? Digo, ¿dónde encajamos lo que es el día a día, todo lo demás? Porque si realmente es esa historia tan triunfalista en la que todo es bueno, todo es bueno, todo es adaptativo, todo sirve para que controlemos el mundo y seamos una especie exitosa, ¿dónde encajamos el sufrimiento? ¿Dónde encajamos la enfermedad? ¿Por qué seguimos enfermando? ¿Por qué morimos de enfermedades? ¿Por qué hay deterioro? ¿Por qué existe el cáncer? ¿Por qué la selección natural no ha eliminado todas esas cosas? Y entonces era como que faltaba contarnos, sacar de debajo de la alfombra todas esas cosas que habíamos escondido y ver. ¿Realmente es porque estamos mal hechos y la evolución no puede contestar a esto y somos, bueno, lo menos malo que podía pasar? ¿O realmente la evolución podía contar eso? Y yo creo que sí. O sea, realmente este libro es un volcado personal profesional de una manera muy particular de ver las cosas, en la que se ha juntado todo lo que he podido, muchas de las cosas que he podido aprender desde el punto de vista profesional, como médico, paleontropóloga, pero también una vida personal, quiero decir, es la propia experiencia, yo creo que la experiencia universal, en la que todos los que estamos aquí alguna vez hemos estado enfermos, no creo que nadie haya dejado alguna vez de sufrir o de haber sentido dolor, de haberse sentido frágil o débil o de estar preocupado porque se va a morir, por ejemplo, y decir, ¿qué viene? O sea, ¿qué tontería? Tenía que estar contento y estoy angustiado. Pues esas preguntas que a mí me preocupaban, me hacía ilusión poder ahondar en ellas y compartirlo con el mayor número posible, decir, hay muchas cosas que arreglar, pero la evolución funciona y no siempre todo eso que nos pasa es necesariamente signo de que todo va mal y que somos un desastre y que somos una chapuza, no. Creo que este libro trata de dar una respuesta a lo mejor un poco más positiva, optimista sobre nuestra naturaleza. Estamos aquí, somos imperfectos, sí, pero estamos aquí esta tarde decidiendo en vez de buscar alimento o buscar pareja, hemos decidido estar aquí y es parte de esa historia evolutiva. O sea, que es un poco un proyecto también personal y ganas de compartir, ¿no? Cuando algo nos gusta, cuando hemos hecho un descubrimiento, tenemos ganas de contarlo. Pues yo tenía ganas de contarlo y, bueno, este es el resultado. Espero poder compartir y luego, si no, tú no me sigas, ¿vale? Pero antes te hacía una pregunta que era más de rango íntimo, que era, pues tenía cierta intuición, que es, este es, y lo decían en la presentación, tu primer libro de divulgación, ¿no? Tuyo, firmado por ti, para el gran público. ¿Cuántas veces has dicho que no antes a un libro de divulgación? Porque eres una científica, una académica con prestigio, con carrera, además que aparece en los medios muchas veces y yo te he entrevistado no sé cuántas veces, no las tengo anotadas. Te prodigas. Sin embargo, hay algo especial con los libros. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Sí, he dicho no muchas veces porque creía que no llegaba el momento y porque soy muy pudorosa, tengo pudor, soy exigente, no me gusta hacer cosas que creo que no están bien y tengo muchísimo respeto por la literatura y la palabra escrita. Mucho, porque queda, porque permanece. O sea, el ser humano es el único que deja algo que sí que va a quedar, que sobrevivirá a través de la cultura, a través de la escritura. Y para mí la lectura es una de las mejores hazañas que puede hacer el ser humano, es leer. Porque leer es un atributo de nuestra especie. No hay ningún otro animal que lea. O sea, no hay ningún otro animal que sea capaz de viajar en el tiempo y reproducir, volver a hacer hablar a alguien que no está. Es el único animal que a través de la palabra escrita acumula conocimiento y no tenemos que volver a aprender. Es el único que puede eso, recordar o vivir mundos que no existen a través de la ficción. Por ejemplo. Y luego, pues, realmente la palabra escrita, la lectura, que creo que tendría que ser un derecho universal, nos abre a otros mundos. Nos permite compartir historias comunes. Y siempre tuve mucho respeto. Soy muy perfeccionista y mucho pudor. Y solo en este momento que dije, después de todo lo acumulado y lo vivido, me animé. Me dije, este es el momento. Y fue un año también, pues, un poco con la inflexión de la pandemia, que dije, bueno, yo creo que a lo mejor es el momento de contarlo. Especialmente en el momento en el que todos hemos hecho muchas reflexiones sobre la enfermedad. Nos teníamos como una especie, una sociedad exitosa, con mucha fortaleza. Nos sentíamos superpoderosos y todos hemos visto en jaque nuestro sistema, nuestra civilización, nuestra comunicación, nuestras relaciones personales por un bicho microscópico. Entonces dije, pues, esa reflexión de esa vulnerabilidad, digo, de nuevo, ¿dónde encajamos todo eso? La historia de una especie que se tiene por exitosa. Y dije, pues, es el momento. Dije, vamos a sacar de debajo de la alfombra todo ese elenco y ese abanico de debilidades y de imperfecciones y ver si a la luz de la evolución hay una explicación. Por eso creo que también fue el momento personal un poco de compartirlo, porque creo que todos hemos hecho una reflexión sobre la enfermedad a partir de esta pandemia que estamos atravesando. Tú dices que lo haces a lo largo, justo con este punto de inflexión de la pandemia, que ha sido seguramente, tú creo que usas además al principio del libro, hablas de que sapiens, homo sapiens, es una especie que vive bajo la larga sombra del ciprés. Somos una especie que tenemos el sentimiento, la idea de la mortalidad biológica y culturalmente muy impregnada. Hablabas de la pandemia que ahora estamos otra vez en un pico, está subiendo otra vez esto del virus. Parece de alguna manera que en algunas de las historias que vas tocando, porque hablas de cáncer, hablas de pandemias, hablas de, reduciéndolo de una manera muy bruta e inadecuada, es aquello de no hay mal que por bien no venga. Usted puede sufrir de un cáncer o probablemente sufra un cáncer o tengamos pandemias. Bueno, es que había una ventaja competitiva, pero claro, no te fijas en las ventajas, te fijas en aquello que te fastidia. ¿Qué ventaja está detrás de ser susceptible a un bicho como el SARS-CoV-2? Claro, no es que haya una ventaja, es decir, la enfermedad por sí misma no es adaptativa, no nos va a proporcionar una ventaja estar enfermo. Sí que es verdad que es la única especie que hasta de la enfermedad puede sacar una experiencia trascendental y enriquecer. Eso es otro malabarismo de nuestra especie que hasta cuando está enfermo es capaz de aprender o de vivir o de conseguir otro nivel de conocimiento o entendimiento. Pero la enfermedad per se no es adaptativa. ¿A qué pasa con todo lo que estamos viviendo, con estas grandes infecciones que ahora nos hacen sentir tan vulnerables? Este es un tipo de patología que podemos llamar moderna. Es decir, estas enfermedades infecciosas y que afectan de una manera tan globalizada y tan endémica a todo el mundo solo nos sucede a nosotros. ¿Por qué? Porque se da en nuestra especie comparado con otros ancestros y otras etapas del pasado las condiciones fundamentales para que pueda haber una pandemia. Primero es ser muchos. Es decir, empezamos un poco a pagar el precio de un éxito y es que somos la especie más numerosa que existe. Al ser muchos y además vivir muy próximos y vivir pues ahora en núcleos urbanos sedentarios con esta proximidad incluso en aglomeraciones podríamos hablar en los ambientes urbanos nos hace la diana perfecta para un bicho para un patógeno una bacteria o un virus que lo que nos necesita es un vehículo que lo transporte. Entonces todos nosotros de manera involuntaria nos convertimos en ese ejército que un virus tiene que reclutar para poder seguir transmitiéndose. Entonces somos carné de cañón. O sea, ¿a quién puedes escoger mejor que a una especie que son muchos viven muy próximos y además se mueven muchísimo? Es decir, en menos de 24 horas estamos cruzando completamente el planeta por lo que somos capaces de transportar con nosotros en tiempo récord un bicho o un patógeno o un animal que estaba adaptado a un ecosistema a otro completamente diferente. Entonces esa movilidad bueno, pues somos la diana perfecta. Pero además también nuestra propia especie sobre todo pues con la aparición del neolítico hace 10.000 años cuando empezamos ya con algún tipo de prácticas como la agricultura y la ganadería empezamos a vivir de manera muy próxima con los animales. Entonces la mayoría de las enfermedades emergentes que surgen nuevas ahora más del 75% son zoonosis. Es decir, son enfermedades que tienen su origen en patógenos que afectaban a los animales y que hacen un salto y con esa mutación y ganan poder sobre los humanos son capaces ahora de afectarnos también a nosotros. Entonces esa proximidad crea también un ambiente propicio para que haya virus y bacterias que muten y puedan afectarnos también a nosotros. Y de ahí pues habréis oído muchas veces pues dónde está el origen de este virus si es por haber comido carne de animales salvajes que podían estar contaminados. entonces estas prácticas realmente podemos decir que estas enfermedades infecciosas son un poco como la consecuencia de la eclosión de la civilización. ¿No? O sea, claro, tú puedes decir bueno, si eres un animal que eres poquitos que vives aislado no tienes estos problemas pero bueno, son problemas parejos a este éxito que hemos tenido como especie. Y nos recuerda una cosa que es que la selección natural no solo afecta a los seres humanos también afecta a los virus a los patógenos a los microbios que también tratan de reproducirse es decir, es la misma voz cantante para todos. Y nosotros es como una guerra una carrera armamentística ¿no? Podemos imaginarnos una que tenemos en la actualidad cada uno pone un tanque un arma más fuerte y otro la siguiente pues aquí con los virus y las baterías es lo mismo nuestro sistema inmune y ellos ponen una variante y nosotros traemos ahora los antibióticos y ponemos una vacuna y viene otra resistencia a batería etcétera etcétera entonces al final es lo mismo virus, bacterias, plantas, animales, humanos todos queremos sobrevivir y reproducirnos y esto es un pulso que se va a mantener esa es la realidad viene un poco de serie con nuestro éxito de civilización esa vulnerabilidad a los grandes cuadros pero también diría que no estamos solos porque tenemos también otros métodos o conocimiento para combatir pero son amenazas que aparecen realmente como consecuencia como precio a pagar o como arancel por un éxito reproductivo y de desarrollo cultural tecnológico sin precedentes en el mundo animal se me está dando a la cabeza una cosa es decir que una pandemia como esta es puramente artificial en el sentido de que es un producto de una el éxito civilizatorio el éxito artificial sin carga negativa quiero decir que naturalmente somos artificiales nosotros somos una especie tecnológica ¿verdad? sí pero claro es bonito porque también aquí hay una singularidad y por eso digo que no todo es negativo ¿vale? hay una realidad que es que el riesgo a las infecciones y a las enfermedades no se va a marchar aprenderemos ¿no? y aprenderemos a convivir y cada vez mejoraremos pero ahí está el kit somos un animal que tiene dos naturalezas digo dos pero no es tan fácil separarlas tenemos una naturaleza biológica pero tenemos una naturaleza cultural que también evoluciona y es fundamental es decir no estamos solos del todo porque no solo dependemos voy a decir de nuestra fortaleza física o de nuestro sistema inmune reaccione o aprenda o recuerde a ese virus y se defienda tenemos vacunas tenemos vacunas por ejemplo tenemos antibióticos tenemos el conocimiento eso también es parte de nuestra cultura que también nos permite por ejemplo no solo a través de la medicina defendernos de un peligro de una enfermedad una infección tratar una neumonía sí que nos permite hacer algo que también es muy sapiens que es anticipar es decir una vacuna es un ejercicio de imaginación de creatividad es decir nos estamos anticipando a un peligro antes de que llegue o sea no es decir ahora cuando tengo una enfermedad curo aquí el médico ya no solo cura en realidad somos capaces de reproducir en un laboratorio o en un mundo paralelo toda la secuencia completa de eventos de lo que pasaría si nos infectamos con ese patógeno como nos defenderíamos de él para poder atajar ese problema antes de que llegue y eso de nuevo es un exponente de la capacidad creativa y de abstracción que tiene el ser humano entonces yo incidiría en eso que a lo largo de la evolución no solo es biología nosotros tenemos los dos componentes biología y cultura de tal manera incluso por eso digo que no es tan fácil separarlas que nuestra civilización nuestro día a día la manera en que tenemos de relacionarnos y de vivir no se mantendría sin esa cultura puede haber otros animales que utilizan herramientas sencillas conocemos otros ancestros que eran capaces de utilizar herramientas pues para procesar animales empezar a cazar pero nosotros tenemos ya una relación con la tecnología que es de dependencia es decir si ahora nos quita ¿no? ¿cuál sería el desastre del mundo si desapareciera internet? de todo el mundo bueno colapsaría las comunicaciones colapsaría hasta voy a decir el sistema económico financiero monetario nada no seríamos nada ¿no? pues hemos creado un mundo que para lo bueno y para lo malo esa cultura ya es Richard Dawkins decía ese fenotipo extendido la tecnología ya es parte de nosotros la necesitamos para relacionarnos con los demás pero esa tecnología y ese conocimiento también tiene esa versión positiva que es por ejemplo el tratamiento médico la medicina el conocimiento la anticipación o la prevención oye ahora la verdad que no pretendía que habláramos solo de una pregunta más sobre pandemia porque ya que lo extiendes a la cultura otro de los fenómenos que yo creo que ha sorprendido a propios extraños durante estos meses estos dos años que llevamos en esto es de nuevo una cosa que creo que bajo el prisma de la evolución debe ser muy interesante saber qué piensas qué es tú decías tenemos esa cultura que también nos permite incluso prevenir problemas de este tipo pero todo esto ha sucedido en mitad de un circo social muy interesante en el que de repente ha habido ardientes bandos defendiendo por hoy contra el uso de vacunas el origen de un virus cosas que más allá del chascarrillo me parece muy interesante ha habido pensamiento tribal ha habido defender a lo tuyo versus la injerencia del otro ha habido mucho pensamiento mágico de la misma manera que aplicas esta visión a algunas cosas que son tal vez más médicas decíamos cáncer la pandemia en la manera como pensamos en estas disfunciones si puedo decir así o imperfecciones del pensamiento sobre todo colectivo también vemos la huella de un legado evolutivo que tiene alguna cosa que lo explica y que hasta puede ser positivo yo creo que ha sido un experimento natural muy obvio de la naturaleza humana lo que hemos vivido en la pandemia porque hemos tenido que enfrentarnos y voy a decir convivir o tratar de paliar lo peor que le puede pasar a un animal como Homo sapiens que es un animal que yo definiría como social o hipersocial que es el aislamiento entonces eso es contra natura para Homo sapiens el aislamiento y la soledad es contra natura de nuevo esa tecnología tenía dos vertientes una muy positiva que en el fondo hemos estado conectados en otras circunstancias no hubiéramos estado conectados hemos podido conectarnos te puedes preocupar por alguien te puede llegar información claro información que muchas veces no era filtrada pero hemos podido estar de alguna manera conectados de tal manera que a día de hoy va a decir lo más difícil es no estar conectados que alguien intente desaparecer como no sepas de alguien 24 horas ya te están llamando preocupados donde estás o sea lo difícil a día de hoy es desconectar y desaparecer o sea realmente gracias a este conocimiento hemos sido capaces de conectarnos pues virtualmente y hace que tengamos la posibilidad de no estar solos aunque lo estemos físicamente ¿qué pasa? el problema es cuando el problema es cuando entramos en esas dinámicas en las que creemos que este tipo de comunicación puede sustituir lo que hay es la fuente de comunicación real entre los seres humanos que es el contacto todo nuestro sistema nervioso todo nuestro sistema de desarrollo cognitivo todos nuestros sentidos desarrollaron y evolucionaron para la presencia física nuestra especie y ganan las distancias cortas entonces el problema es cuando creemos que porque somos capaces de comunicarnos en la distancia creemos que ese método tiene que sustituir o puede sustituir al otro y no debería complementar entonces es yo cuando creo que entendemos en ese momento cuando empezamos a hablar incluso a discutir con gente a la que no estás viendo con gente con la que no comprendes por donde está pasando gente a la que no le estás viendo la cara aunque parezca algo tan tonto pero no verle la cara hace que no podamos poner en desarrollo una de nuestras características principales para el éxito de nuestra especie que es la empatía la empatía es esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro y mientras estás con el otro imaginarme qué está pensando y tú me estás escuchando pero yo estoy pensando si lo que te estoy diciendo para ti significa algo o no lo significa hay como un diálogo mental entre una persona y otra y para la empatía realidad necesitas presencialidad y yo creo que muchos de estos ámbitos de agresividad que hubo de comunicación de extremos tribales y de pues es un poco esa necesidad de por una parte la frustración de estar solos que fue antinatural para muchos de nosotros y luego pensar que eso iba a poder sustituir nuestra necesidad del contacto físico somos una especie social en la que nuestros sentidos han desarrollado para el contacto y de hecho hay muchos estudios que enseñan cómo esa deprivación del contacto físico directo puede producir trastornos de desarrollo claramente y yo creo que han sido un poco las dos caras de la moneda es decir que hay una hay una mesura de sociabilidad sana y buena esa hipersociabilidad anonimizada pues es disfuncional pero también si mueves la palanca hacia el otro extremo y tienes esa hipersociabilidad también esa necesidad de ser aceptados el miedo de ser rechazado por la sociedad todas las cosas que también nos ponen en jaque al ser hipersociales y que tratas en el libro sobre todo tiene mucho que ver con el uso de redes sociales y con las edades en las que uno está más en formación de carácter la adolescencia pues sí realmente la adolescencia es un periodo singular muy singular somos la única especie que sepamos salvo que aparezca algún fósil algún estudio que lo cambie la única especie que tiene adolescencia la adolescencia no vamos a decir no es una enfermedad aunque lo parezca no es una enfermedad y todos hemos pasado por ella no lo es y no es eterna es larga pero no es eterna se acaba pero es un periodo que solo tiene nuestra especie entonces eso a la luz de la evolución dirías Dios mío ¿y esto qué es? es una autobroma ¿no? o sea realmente tienes unas crías que te cuesta muchísimo sacar adelante porque somos una especie que tiene un periodo infantil muy prolongado necesitamos dedicarle para que los hijos se convierten en adultos solventes autónomos muchísimo más tiempo muchísima más energía tremendo y dices bueno y cuando creo que ya he conseguido sacar adelante esta cría para que sea un adulto autónomo aparece la adolescencia y entonces la adolescencia que es un periodo que es un periodo delicado voy a decir traumático porque es verdad que está asociado a un número altísimo de cuadros lesivos de autolesiones de accidentes o sea eso realmente es un periodo de riesgo entonces evolutivamente uno dice ¿qué pasa aquí? ¿para qué? ¿a qué viene esto? nos ponemos otra vez en riesgo bueno la adolescencia es un periodo ciertamente de muchísima vulnerabilidad pero es un periodo que lo que está reflejando es que el cerebro humano todavía aún no ha acabado su maduración entonces por mucho que nos parezca o sea realmente nuestro cerebro no llega a ser el cerebro maduro del todo hasta pasada la treintena o sea que aún hay esperanza va subiendo esa cifra cada década 20, 30 recuerdo cuando decían 25 bueno y luego todos conocemos algunos que ni adultos han sido adultos ya pasadas unas cuantas edades ni a la treintena ni a la cuarentena hay algunos que incluso hay una regresión en determinadas edades pero ¿qué es lo importante aquí? bueno hay un periodo de muchísima vulnerabilidad pero también nos está diciendo que nuestro cerebro aún tiene una capacidad de plasticidad y de reseteo neuronal es decir que aún puede madurar y aún puede cambiar sus conexiones acorde con el mundo que está viviendo hasta muy tarde eso para una especie social que necesita conocimiento significa que aunque no lo parezca con la adolescencia ese cerebro aún responde y que es precisamente porque lo que está es un poco mira lo hablaba el otro día es como como cuando uno está con un ordenador Windows y dice me voy a actualizar entonces no horror ¿no? y estás trabajando en el ordenador y dice este tal se va a actualizar y se pone a actualizarse nunca nos viene bien ¿no? y en ese momento que el ordenador se está actualizando es un desastre no se puede trabajar es la desesperación pero era necesario ¿no? entonces eso es lo que sucede un poco en ese cerebro adolescente hay un reseteo necesario en el que ese cerebro que por ejemplo está acabando procesos de la melinización en las neuronas que serán necesarios para todo el circuito neural bueno pues ese momento nos deja así como un poco que no funciona pero realmente lo que se está produciendo es una transformación importante es decir muchos de esos cableados y circuitos neuronales que están funcionando los que no se utilizan se cortan esas conexiones y hacemos el cableado por otras que pueden ser más acordes con el mundo que está viviendo ahora la adolescencia entonces la adolescencia es un poco como la reválida eran nuestros padres para mí fue el selectivo y ahora creo que es la eva pues eso es como ese examen pero práctico no teórico porque te preparas a ser adulto ya tienes todas las competencias tienes que explorar esas tres cosas que tú decías la búsqueda de pareja ¿no? la búsqueda de alimento y la otra era el resguardo el resguardo y el código bueno pues eso entonces es una manera digamos medio segura porque hay un poco aún la red de la familia detrás de ti de experimentar todo lo que significa ser adulto ¿no? pero con esa vulnerabilidad y esa maduración aún del cerebro ahora ¿qué ha pasado en la pandemia? pues que faltó el ámbito natural en el que se tienen que desarrollar esas competencias y esto ha sido terrible yo digo porque se ha hablado y se les ha culpabilizado muchísimo a los adolescentes de lo vivido en la pandemia que si no tenían cuidado que si eran bueno primero eran adolescentes hay que entender que la biología es otra de pulsiones y de necesidad pero que ha sido antinatural para ellos porque en el ambiente en el que tenían que desarrollar esas competencias de explorar las relaciones de buscar ¿no? de jugar entre comillas a ser mayor de desarrollar la autonomía el gusto la elección personal estuvo completamente coartado o completamente estrechado en un campo virtual un campo virtual que puede ser demoledor porque te lo juegas todo a un tweet o a una foto o a un comentario drástico o la presión negativa de todo lo contrario o que alguien tenga un comentario negativo o que no tenga suficientes comentarios buenos o likes o sea que yo creo que ahí ha sido el problema es que se ha desnaturalizado el ambiente en el que la adolescencia cumplía su función ¿no? que era un poco ese ámbito exploratorio de madurez ¿no? esa situación ocurre en concreto durante la pandemia por esa artificialidad ¿no? la comunicación mediada por el TikTok el Instagram lo que fuere pero una de las cosas que comentas en el libro que me llamó muchísimo la atención no tenía ni idea que es el trabajo de quiero citarla bien Carol Ember en el Hunter College en Nueva York donde lo que hacen y seguro tú lo sabrás explicar mejor que yo tengo solo la nota comparan la prosocialidad lo bien adaptados voy a decirlo yo coloquialmente que están adolescentes que están o no en contextos de niños de diferentes edades ¿no? sobre todo que tienen tareas de cuidado y eso me alucinó sí, sí, sí claro hablamos un poco ¿no? del adolescente que si es responsable que solo piensa en él entonces este estudio que a mí también me fascinó la idea ¿no? vieron que claro ahora estamos en sociedades en donde los niños y los jóvenes básicamente están segregados por edades pasamos casi todo el día ellos en el colegio con solo aquellos de su edad en el ámbito familiar con familias cada vez más pequeñas también estás una familia media pues tendrás uno dos hijos creo que la media ahora está en 1,4 hijos de natalidad en España o sea que realmente muy poco entonces claro se pierde ese ambiente de diversidad ¿no? de la interacción con individuos de otras edades entonces este estudio en particular lo que estaba viendo es que aquellos adolescentes me parece que eran niños entre 12 y 18 años que tenían a su cargo el cuidado de otra persona o de un menor desarrollaban comportamientos mucho más empáticos y menos violentos que los que no tenían ningún tipo de responsabilidad de cuidado de alguien entonces claro ese es el contexto de estos 12 y 18 años en los que se desarrollaba también esa adolescencia ¿no? la autonomía la responsabilidad por ejemplo la empatía en cuidar a alguien o responsabilizarte o eso o compartir la emoción el dolor o la preocupación por otra persona y eso fomentaba pues el desarrollo de esas habilidades para los que se supone que la adolescencia tenía la función y realmente ese contexto ya no existe es decir está muy limitado o sea nos movemos solo y nos desarrollamos al final socialmente en ámbitos muy estructurados y muy estrechos muy pobres en relación con ese contexto original para el que se desarrolló la adolescencia ¿no? lo vemos en las poblaciones cazoras-recolectoras o sea realmente incluidos y tratados casi como adultos pero entre esas tareas estaba la corresponsabilización del cuidado de otros o de menores o de mayores o sea que realmente eso sí que se ha perdido entonces esa adolescencia se ha quedado un poco dañada ¿no? en todo su potencial es decir hay que ser muy conscientes de que de que de que ha fallado el contexto o no tenemos a día de hoy el contexto en el que se originó y donde realmente podía poner el despliegue de toda su su potencial positivo exploratorio yo recuerdo una cosa ND1 o ND2 que me impresionó mucho estando en Tanzania con Hacha era era que la primera vez que yo veía un mundo humano partido en dos ¿no? el mundo de los niños de los no adultos perdóname que incluía preadolescentes y era una tribu era el señor de las moscas estaban allí en su mundo y solo estaban por encima de los perros los perros estaban más abajo luego estaban los preadolescentes y niños y luego el mundo de los adultos que era el mundo del lujo ¿no? que comía primero el que pero claramente había una segmentación muy interesante que además tenía eso tenía el paquete entero de en cuanto te destetaban hasta justo antes de ser adulto pertenecías al mundo con sus reglas sus jerarquías y sus cuidados claro y ahí estaban esos adolescentes y preadolescentes ensayaban ahí o sea eran los adultos del otro grupo del grupo pequeño claro de una manera natural evolucionan esas capacidades y tú mismo evolucionas en ese contexto y en esa interacción en la que no solo te relacionas con los de tu rango de edad claro sí sí probablemente cuando hablamos de poblaciones del prehistoceno sea mucho más parecido a ese contexto de poblaciones cazadoras recolectoras no tiene por qué ser igual evidentemente hay muchos años de evolución pero esa estructura probablemente sea muy similar y no es la que tenemos a día de hoy segregando los grupos por edades no todo va por edades aquí de 6 de 7 con los colegios todo o sea realmente se ha perdido esa diversidad y además hay una cosa muy particular de nuestra especie nosotros somos capaces y en nuestro día a día establecemos relaciones sociales y muy próximas con gente muy diversa es decir más allá de la familia nuclear o sea a día de hoy si lo pensamos nuestros hijos los cuida gente a la que a veces ni conocemos le encargamos cuidado educación a quien no conocemos o personas o sea empezamos a desarrollar relaciones complejas con una diversidad tremenda de personas con las que no tenemos ningún parentesco y es en ese ámbito de diversidad y de complejidad donde también adquirimos la riqueza de las relaciones sociales lo mismo si tú te limitas solo a un rango determinado de edad o sea estás empobreciendo ese contexto en el que se podrían desarrollar potencialmente todas nuestras habilidades es tremendo porque tiene un poder explicativo potentísimo y cuando uno se empieza a cuestionar y cómo y cómo me traigo esto o sea cómo mejoro un poquito lo que apunta ese dedo evolutivo que dice uy aquí es un reto es un reto enorme en cualquier caso sería interesante incorporarlo a las reflexiones de políticas bueno las hay hay escuelas que dicen por ejemplo tratan de hacer que los grupos de educación sean más amplios o más diversos yo tengo en la escuela de mi hija los mayores cuidan el patio de los cursos de abajo y entonces tienen ese tipo de relaciones de tú vigilas o que haya espacios o actividades yo entiendo que no todas las cosas se pueden enseñar a toda esa edad pero que sí tú puedas generar a lo mejor mayor diversidad en ciertos ámbitos de educación o de contacto o alguna actividad en particular en la que haya esa mezcla y haya corresponsabilidad probablemente sí yo creo que yo he aprendido muchas cosas yo afortunadamente pertenezco a una familia numerosa para mí ha sido la mejor escuela he aprendido muchas cosas pues por esa necesidad y por esa diversidad y por esa competición en el sentido sano pero ahí estamos mucho por el que llega primero el que le da al otro el que tú te responsabilizas el que tienes que cuidar de que si salís pues salís todos juntos y como dice mi padre con una sola llave o sea que si queréis salir a pasarlo bien pues éramos siete nos teníamos que poner de acuerdo para llegar todos si teníamos una sola llave pues da igual quiero decir todas esas cosas como para te obligaba a estar todo el tiempo pendiente del otro y eso en el fondo al final se queda quiero decir es otra manera de ayudar a cultivar la empatía o la corresponsabilidad de los otros yo eso pues pues sí que creo que a lo mejor habría que pensar si a veces se puede favorecer yo ya entiendo que no en todos los niveles pero que a lo mejor sí se pueden algunos potenciar quiero tocar dos temas más que si no se nos pasarán los minutos porque es lo que tiene que conversar contigo y no habré tocado y no puede ser uno tiene que ver con el libro propiamente con cómo está escrito esto es una opinión mía muy personal pero normalmente no es común que un libro de divulgación científica sea un buen libro literario esté bien escrito bellamente escrito bien documentado bien referenciado referenciado y este libro es y te lo he dicho y creo que lo he tuiteado me parece espectacular María porque pues te preguntaba si has dicho que no muchas veces y has tardado te has esperado mucho tiempo hasta hacer el libro porque es sencillo y accesible pero tiene muchas capas uno puede bajar todo lo que quiera en las referencias bibliográficas o explorar en los temas porque está lleno de referencias literarias a libros que más o menos todo el mundo puede haber leído y si no se explica más o menos y en cualquier caso enriquece mucho todo aquello que cuentas es muy agradable leerlo y eso es una cosa muy refrescante cuando se habla de ciencia de manera rigurosa porque muchas veces tienes una o la otra o escribes maravillosamente pero y has fallado por ahí o viceversa ¿por qué el libro es así? ¿por qué hay tanta literatura en este libro? y poesía y tal hay mucha y no por fardar porque está todo en su justa medida en su sitio salió así porque este libro es un volcado soy una gran lectora y la verdad es que luego es esa visión cada vez que leía algo yo ves por ejemplo hablas de la longevidad y decía pues claro que aquel cuento de Jack London donde estaba aquel viejo que al final es esa que yo creo que también es una expresión bonita de que la ciencia por ejemplo a mí me ha aportado mucho pero no solo para mi vida profesional que entender por qué pasan las cosas el conocimiento científico al final te hace que tengas una experiencia vital mucho más completa por eso también quería hacer este libro es decir aquí hay conocimiento que ha nacido de mi lectura de ser quien soy yo que leo y soy más desordenada y tengo insomnio y cosas así digo pero quiero explicar un poco esa mezcla y pensar que la ciencia no es patrimonio de los científicos que entender por qué te pasan las cosas está al alcance de todo el mundo y que cuando lees algo de eso que lees pues también tiene una explicación o sea es un poco un volcado de cómo soy yo así todo un poquito no separo mucho la vida personal de la profesional aquí este libro están mis lecturas de muchos años pero en esas lecturas vi paralelos por eso creo que la ficción y la lectura es tan importante en el ser humano porque vi muchos paralelos leyendo cuentos comprendía cosas de ves pues esto sucede por algo esta persona que tenía insomnio o cómo trata esta tribu a los ancianos por ejemplo el tema de la longevidad y la vejez tan importante en nuestra especie y que tantísimos cuadros y enfermedades ligados a edades avanzadas pues eso son cosas que he visto en la literatura o sea que es bonito pensar además que ya otros pasaron y pensaron sobre ello y entonces digo bueno si al final todos les damos las mismas vueltas a los mismos temas elementales vida, muerte enfermedad amor y salió así pero era el libro tardé mucho porque realmente he contado ahí lo que quería contar y como lo quería contar me llevó su tiempo hay muchas muchas historias eso sí es patente la otra cosa que quería mencionar y está ligada con una de las cosas que decías ahora uno de los temas que tocas que es la longevidad o el tiempo en nuestra especie sobre todo el tiempo que le hemos ganado o robado al tiempo propiamente porque un tema que vuelve muchas veces en el libro es que algunas de las cosas que ahora detectamos como impropiedades de la edad enfermedades que aparecen tenemos cáncer hay una epidemia de cáncer bueno mire usted depende como lo miremos porque todos esos años extra que ganamos de salud tienen un precio claro realmente es verdad que tenemos una gran incidencia de cáncer en la actualidad es uno de los grandes problemas que tenemos de salud es el cáncer pero si miramos a nuestros ancestros cuando estudiamos el registro fósil y estoy en el laboratorio y miramos las patologías que pueden tener otras especies humanas anteriores nunca encontramos signos de cáncer raras veces o sea el número de cánceres que podemos encontrar en especies anteriores se cuentan desde las manos hay un sesgo en el tipo de patologías que podemos identificar porque realmente lo que nos suele llegar son los huesos y tiene que ser lo que deja marcar el hueso pero no los hay ahora sucede algo que sucedía hace 500.000 años que en muchos casos no vivían lo suficiente para que se desarrollase el cáncer es decir nosotros vivimos muchos años vivimos además voy a decir hasta 40 años más de lo que es normal entre comillas para un primate es decir los chimpancés hasta los 40 45 años y probablemente las esperanzas de vida de poblaciones anteriores estaban en torno a esas edades ahora podemos decir como media así global podemos esperar vivir hasta los 85 claro ahí estamos aumentando el tiempo y la probabilidad de que se desarrolle en cuadros que en otros momentos no llegaban a suceder ¿vale? y son cuadros que además afectan al periodo post reproductivo cuando supone que esa especie ya ha tenido los hijos y por lo tanto la selección natural eso no le preocupa la selección natural es una fuerza que va a hacer una criba o va a eliminar aquellos defectos que realmente tengan un impacto sobre la reproducción de esa especie porque si esa especie tiene una enfermedad que hace que se mueran los niños o que se mueran los jóvenes antes de tener hijos bueno, esa especie se extingue ¿no? entonces va a favorecer que se elimine ese geno favorece otro que haga que perduren ahora todo lo que pasa después de haber pasado ese periodo fértil se queda ahí un poco colgando entonces es tremendo pensarlo para la selección natural ¿no? a esa ley de la naturaleza no le preocupa la salud per se ni le preocupa la felicidad esos son asuntos de los humanos ¿no? nos preocupa a nosotros ser felices pero si hay algo que no tiene impacto directo sobre la reproducción se queda ahí colgando ¿no? y ahí vienen muchos cuadros viene pues el cáncer vienen las enfermedades neurodegenerativas ¿no? vienen las demencias viene Alzheimer entonces son precios a pagar de alguna manera por esta gran longevidad que tenemos en nuestra especie que llegamos a vivir muchísimos más años de lo que en principio como primate que somos sería lo normal o la media y eso también es una singularidad bueno pues es un poco yo me lo digo a veces ¿no? como James Dean que decía vive rápido muere pronto y deja un bonito cadáver bueno cada uno que escoja claro quieres dejar un bonito cadáver y muere pronto o déjame a mí con lo mío y ya veré como lo combato ¿no? son diferentes opciones pero es cierto el hecho de vivir muchos más años aumenta la probabilidad de padecer cuadros que en general se asocian a edades avanzadas pero bueno claro escojamos ¿qué preferimos? que ahí ya entran valoraciones personales pero que ya no están en el término de la supervivencia de la especie están en el término de casi voy a decir de los lujos de nuestra especie es querer el bienestar o la felicidad o la comodidad ¿no? o sea realmente nosotros le hemos añadido una vuelta de tuerca a la historia de la especie o sea realmente lo principal antes era vivir sobrevivir ¿no? la especie tiene que sobrevivir y reproducirse nosotros nos hemos creado una nueva necesidad que pues ya no nos vale solo vivir queremos vivir bien ¿no? y queremos vivir realizados y todas esas cosas pero bueno es algo que hemos añadido nosotros ¿no? es un asunto de los humanos que dirá la selección natural de eso os encargáis vosotros ¿no? ya estáis aquí pero esto no tiene realmente un impacto sobre sobre el éxito de la especie que obviamente somos imperfectos muchas enfermedades pero nos contamos por millones o sea que somos una especie desde el punto de vista biológico muy exitosa o sea la enfermedad no impide ese éxito evolutivo en la mayoría de los casos pero molesta mucho mucho y hace sufrir y limita aspectos fundamentales para nosotros que puede ser la felicidad ¿no? que puede ser la comodidad o bueno y muchas otras cosas es tremenda como vivencia individual pero hemos conseguido claro hay otra paradoja también que se lo digo muchas veces cuando veo estudio el registro fósil ¿no? nosotros estudiamos el registro fósil y encontramos un caso de una enfermedad lo primero que uno puede pensar cuando veo un caso de una enfermedad ¿no? una fractura o la marca que ha dejado en el hueso de un individuo una patología muy severa y dices mal vulnerabilidad fragilidad estaba enfermo pero resulta que es todo lo contrario es todo lo contrario porque ha sobrevivido cuando hay enfermedad en realidad lo que estamos viendo son los signos de intento de regeneración del cuerpo una persona que se muere de una causa inmediata y fulminante no deja marca es decir el esqueleto de un sano de alguna manera es prácticamente igual del que muere de algo fulminante en cambio cuando encontramos por ejemplo un callo de una fractura una inflamación de un hueso que está tratando de responder a una infección ¿qué quiere decir? que ahí hay supervivencia ¿quién lleva la cicatriz? el que sobrevive si no hay cicatrices no hay supervivencia entonces al final es esa paradoja que realmente la enfermedad lo que está diciendo es que no ha claudicado la vida todavía y que de alguna manera vivir más años y con el conocimiento hemos aprendido a domesticar lo que antes eran causas de muerte entonces antes moríamos de ciertas cosas y ahora morimos con ciertas cosas ¿vale? vamos acumulando pero no morimos de ellas de algunas muchas de esas patologías morimos con ellas pero las hemos domesticado de alguna manera tú hablas ahora de callos óseos ¿no? de cicatrices en un esqueleto y no sé si es un poco paradójico ¿no? pero de un lado decías que claro tenemos una esperanza de vida espectacular comparada con lo que ha venido de ser la historia normalmente y eso nos permite disfrutar de todos estos años extra y todos estos achaques esto por un lado y sin embargo a pesar de que esa esperanza de vida siempre ha sido corta hay un lugar especial en la historia evolutiva de nuestra especie precisamente para ganarle años a la muerte seguramente una de las cicatrices se lo puede llamar así más impresionante si tú has trabajado con ella es la falta de alvéolos ¿no? la falta de dientes del viejo de Manisi que precisamente niega de alguna manera esta idea de eres usable fuera si ya no te reproduces no sirves cuéntanos ¿quién era ahí? además tuve la suerte porque yo estuve en De Manis es un yacimiento que hay en la República de Georgia donde se han encontrado los restos humanos más antiguos fuera de África con casi dos millones de años de antigüedad mi tema de especialización mi parte esquelética son los dientes y es la primera vez en mi vida que me alegré de que un fósil no tuviera dientes ¿por qué? porque nos estábamos encontrando una mandíbula de dos millones de años de antigüedad que no tenía dientes pero no porque se le hubiera caído el yacimiento al esqueleto sino que tenía completamente reabsorbida la mandíbula que es cuando pierdes los dientes en vida el hueso se reabsorbe y tenés esa mandíbula típica bueno pues las personas que pierden los dientes y entonces el hueso se resorbe ¿qué quiere decir eso? que hay un individuo hace dos millones de años que ha sobrevivido sin dientes eso a su vez que nos está diciendo primero que ha sido capaz de sobrevivir ha hablado a lo mejor de una fortaleza individual lo que decíamos antes estos signos de patología es un mensaje positivo sobre esta persona que ha conseguido sobrevivir a esa dificultad pero a lo mejor también nos está hablando de otro tema muy importante que es la fortaleza del grupo que le ha proporcionado la ayuda para poder sobrevivir entonces cuando vemos signos de patología es de nuevo lo mismo que te está hablando es de que aquí ha habido un cuidado es decir que esa persona pertenece a un grupo cuanto más severa sea esa patología significa que mayor ha sido la ayuda que ha necesitado del grupo y que no lo han dejado atrás y eso se ve con el anciano de Amanisi que es una maravilla además allí lo celebran mucho nosotros respetábamos a nuestros mayores y yo pues es verdad que es en la esencia humana el cuidado del dependiente y ahí está el kit precisamente de que vivamos tan años que es otra de las paradojas que podemos tener nuestra especie vivimos muchos más años pero hemos aumentado los años en los que no somos reproductivos entonces no tendría sentido porque es el éxito de la especie es tener hijos eso aumentamos vivimos más años pero justo no son los años en los que tenemos hijos ¿para qué? pues entonces lo que se ha visto y esta es la hipótesis de la abuela y que es una hipótesis maravillosa que ha sido pues puesta por Christy Hawks y James O'Connell que lo que está diciendo es que nuestra especie ha ganado un éxito reproductivo importante gracias a poder contar con una parte de la población que ya no se dedica a la reproducción propia las abuelas ahora también los abuelos pero en aquel momento por lo que tiran las abuelas pero que juegan un papel fundamental en sacar las crías adelante a los hijos de los hijos de tal manera y estos son datos en los que trabajaba James O'Connell directamente con estas poblaciones cazadoras recolectoras que si tenías o no tenías una abuela podía marcar una diferencia de hasta un 40% de supervivencia de los nietos y un efecto que se mantenía hasta la adolescencia entonces ¿qué es lo que vemos en nuestra especie? que vivimos muchos más años no sólo no realmente para tener más hijos sino para cuidar a los demás o sea que una especie que es muy dependiente como nosotros la selección natural ha favorecido que vivamos más años para estarnos preocupando los unos de los otros o sea que al final esa dependencia eso los mayores que cuidan a los niños nosotros cuidar a los mayores está en nuestra naturaleza es decir cuadros como la menopausia que se podrían leer como senescencia como fallo que la fertilidad ya empieza a decaer resulta que en nuestra especie podrían ser haber sido seleccionados positivamente porque realmente en nuestra especie para los años que aún vamos a vivir la fertilidad cesa en las mujeres muy pronto relativamente muy pronto para todos los años que aún quedan ¿no? entonces que la selección haya dicho no es que una parte de la población y serás longevo para dedicar tiempo a cuidar a los demás o sea que incluso gracias a esa dependencia que tenemos los unos de los otros de ese cuidado que necesitamos los unos de los otros de alguna manera vivimos más años oye ahora ahora que mencionabas la menopausia otra de las cosas que me llamaba mucho la atención en el libro y que al menos la primera vez que yo me encontré con esto me sorprendió mucho que es la relación entiendo que no es 100% pero hay una relación entre ¿cómo digo esto? entre cáncer de mama los embarazos los embarazos tempranos y la menstruación o el número de menstruaciones que una mujer tiene en su vida que es algo que luego tiene una lógica bastante fuerte cuando uno la cuéntanos claro eso es interesante por ejemplo muchas de las enfermedades que tenemos algunas de ellas realmente son porque nuestro cuerpo aunque más siquiera somos muy diferentes sigue siendo un poco el mismo que aquel que teníamos cuando se originó nuestra especie hace 200.000 años una especie adaptada a un ritmo de vida pues muchísima más demanda de ejercicio físico al aire libre etcétera y a unas condiciones determinadas a una dieta determinada y a un ambiente determinado ahora hemos pasado de ser la misma especie el mismo Homo sapiens de hace unos 200.000 años pero en un mundo radicalmente diferente entonces cuando hablábamos de los cánceres sí hay cánceres que están asociados a esa edad avanzada nuestro cuerpo tiene cada vez menos capacidad de recuperación y de eliminación de estos defectos y por eso hay cáncer pero hay cánceres como los que hablas del sistema reproductor femenino que están asociados a un cambio de estilo de vida ¿por qué? realmente cuando una mujer tiene un ciclo menstrual es todo pues un cambio hormonal determinado cambian las hormonas dependiendo del periodo en el que estemos en el mes y esas hormonas ejercen un estímulo en ciertos tejidos que son sensibles a esas hormonas como es el tejido mamario el tejido ovárico el tejido uterino nuestra especie como especie cazadora y después cazadora-recolectora tenía unos patrones de reproducción pues marcados o sea que eran sobre todo más estable ¿no? generalmente las mujeres tenían varios hijos estaban pues embarazadas más tiempo y realmente en el momento en el que estás con una menorrea o estás embarazada que no tienes una regla esos tejidos como el tejido mamario están menos sujetos a esa influencia hormonal menos estimulados entonces una mujer que tenía menos reglas o que tenía más embarazos que tenía la regla más tarde y que tenía la menopausia antes tiene potencialmente menos riesgo de tener un cáncer de mama es uno de los factores ahora ¿qué pasa? hemos pasado a un abanico completamente extremo de mujeres que no tienen ningunos hijos mujeres que tienen solo uno o mujeres que tienen muchos pero claro esos tejidos como el tejido mamario estás expuesto a un ambiente hormonal completamente diferente entonces ahí estaba optimizado para una influencia hormonal de tener pues a lo mejor tres, cuatro, cinco hijos y ahora de repente esos tejidos reciben una hiperestimulación para que a lo mejor no están tan ajustados ¿no? y lo mismo si tomas anticonceptivos por ejemplo cambias completamente ese ambiente hormonal al que respondían nuestros tejidos ahora ¿qué puede hacer la selección natural? ¿para qué optimiza? ¿para tener muchos hijos? ¿para tener pocos? claro o sea nosotros la sexualidad en nuestra especie pues tiene un patrón amplísimo muy diverso y realmente es muy difícil tener una solución única con la que acertar pero realmente toda esta diversidad de hijos y tener menos hijos pues cambia los riesgos de padecer ciertos cánceres entonces de alguna manera es un ejemplo de una enfermedad que surge porque es un ambiente completamente diferente de aquel en el que se originó nuestra especie para el que estábamos realmente más optimizados y sin embargo con esto no te estás delatando como una paleomelancólica cualquiera no quiere decir que lo que hay que hacer es volver a la caverna y al pasado porque esto es una moda que creo que usa o mal usa datos informaciones papers de colegas algunas veces sí ahora hay un poco yo llamaba en el libro la corriente de la paleomelancolía que la gente dice el tiempo pasado era mejor tenemos que volver a lo de antes comer bistec todo el día la paleodieta pero que será la paleodieta claro si volvemos al pasado sí hay elementos que sí digo bueno pues que nos haría falta una vida de más conexión con la naturaleza de mayor ejercicio físico probablemente de lo que tenemos a día de hoy sí ahora si se apela en melancolía es volver también a aquellos momentos en los que había una mortalidad materno infantil cuando daban a luz de un 50% pues claro yo no quiero volver y una paleodieta que es claro una paleodieta es que antes vivíamos y comíamos lo que había ahora decimos qué hay para comer o qué quieres comer entonces hay que ver ahora sí que es verdad y ahí sí que doy la razón que en el tema de la dieta pues es una cosa que ha cambiado radicalmente ¿por qué? porque durante cientos de miles de años incluso voy a decir millones de años para las especies del género homo nuestro sistema evolucionó bajo la presión de la hambruna o sea la necesidad principal era comer y tener energía ¿no? entonces todo nuestro metabolismo estaba desarrollado para ahorrar energía teníamos el sentido del gusto y la intuición para que nos guste lo más calórico para ser capaces de identificar la fruta más madura y que tiene más azúcar porque el verdadero riesgo que tenías en el prehistoceno era morir de hambre ahora hemos pasado al extremo se calcula que gastamos desde un 15% un 30% menos de energía de la que gastábamos con nuestra actividad normal y diaria en el pasado pero la ingesta no ha disminuido o sea somos el mismo homínido con aquellos mecanismos que nos empujan a buscar calorías y acumularla por el miedo a la hambruna pero en un ambiente de sobreabundancia claro entonces somos el mismo con esa biología ¿qué es lo que nos pasa? que nuestra biología va más lenta de las exigencias de la transformación cultural que hemos hecho de nuestro día a día entonces ahora tenemos los excesos y por ejemplo ¿qué es la paleodieta? bueno pues la paleodieta es que tenían es verdad una cantidad de azúcares que nosotros a lo mejor en sociedades industrializadas llega a componer el 40% de la dieta bueno pues eso es un exceso y de ahí muchas de las grandes patologías que tenemos a día de hoy curiosamente son patologías que vienen de ese desajuste entre nuestra cultura y nuestra rutina y nuestra biología ¿de qué muere la gente hoy en día de cardiopatías isquémicas infartos accidentes cerebrovasculares problemas relacionados con la diabetes obesidad etcétera entonces somos aquel mismo homenido optimizado para ahorrar energía pero un ambiente de sobreabundancia claro somos el único que come más de lo que le hace falta pero como tú decías había una navillita en el New Yorker maravillosa hace unos años que aparecían dos cavernícolas diciendo no lo entiendo comemos biológico hacemos deporte y seguimos muriendo con 30 años que falla pues un poco eso sí 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 claro o sea realmente sí bueno y de repente luego vienen esas pulsiones de no que bueno yo creo que también es otra cosa que fue curiosa en la pandemia no que de repente salieron deportistas debajo de las piedras ah bueno bueno no de repente todos tienen ganas de salir a correr y todos no me apetece bueno yo antes corría ahora creo ¿qué pasa? bueno en el fondo además de que teníamos ganas de salir pero bueno en el fondo lo que teníamos es ese homo sapiens que todavía tenemos biológicamente dentro diciendo hombre en el día a día un poquito sí pero claro encerrarme yo necesito que en el fondo estaba clamando ese cazador recolector que aunque no nos lo parezca todavía lo tenemos dentro diciendo por favor sácame y dame el gusto o sea lo necesito como necesito comer lo hemos llevado a unos extremos que ni nosotros mismos los que no somos ni fuimos ni después de ese espejismo de la pandemia volvimos a ser deportistas en realidad pues estaba respondiendo a esa naturaleza o sea sigue habiendo esas necesidades o sea la biología en general la evolución va más lenta de lo que va la cultura hemos cambiado nuestro mundo nuestra actividad una vida completamente sedentaria sin actividad puertas cerradas no estamos expuestos a la radiación ultravioleta que es tan fundamental por ejemplo para la síntesis de vitamina D que sirve para muchísimas cosas hemos cambiado radicalmente a un ritmo muy rápido el mundo y nuestras rutinas y nuestra biología va rezagada y eso es un poco lo que pasa también con el tema de la dieta pero bueno para la melancolía yo creo que es un poco decidir un análisis crítico de qué cosas tendríamos que recuperar probablemente una vida más equilibrada más sana y de mayor actividad física pero bueno hemos mejorado en cuestiones de esperanza de vida y longevidad pues muchísimo mejor sin duda pero bueno aquí hay habrá opiniones yo desde luego no volvería al peristoceno superior yo yo tampoco en fin hablando de opiniones abrimos a preguntas os apetece tenéis tenéis preguntas creo que hay hay micrófono es micrófono o esa hay micrófono pues uno por aquí por favor mientras llevan el micrófono por cierto detalle de las paliodietas siempre me ha hecho mucha gracia que la paliodieta es aquello que fosiliza mejor claro comían mucha carne porque los huesos quedan pero si comían cereales es mucho más difícil de probar arqueológicamente hay un sesgo bueno pero si se podría estudiar porque tú puedes estudiar hay pannecitos ahí había los isótopos que quedan grabados pero bueno había de todo ahora también te digo una cosa cuando hablamos de la paliodieta comida natural y todo plantas o sea el verdadero riesgo para un homenino del pleistoceno el riesgo de muerte o sea habitual y te voy a decir sobre todo en los niños que eso no es ninguna broma no estaba tanto en que te pillara un león o acabaran las fauces de un tigre dientes de sable o sea sino en el verdadero cargamento de toxinas de la naturaleza que son las plantas es decir había muchísimo más riesgo de morir de intoxicación que en las fauces de un león y de ahí desarrollas cosas como el gusto amargo por ejemplo que es un tipo de alerta para reconocer donde suele estar la mayoría de los tóxicos los alcaloidos son amargos y las plantas y ahí además que siempre lo lanzo un poco de ahí por ejemplo y esto evolutivamente se explica los niños cuando tienen esa versión natural cuando son pequeños que no quieren comer legumbres que no les gustan las coliflores y las cachofas pues los pobres lo único que están haciendo es desplegar ese instinto aprendido ¿por qué? porque nacen con cierta versión natural a donde en realidad estaba el peligro en el peristoceno vamos allí no ponía no tocar o manténgase fuera del alcance de los niños o sea como un niño no tenga de manera natural un instinto a rechazar aquello que estaba al alcance de su mano y la boca y que probablemente fuera lo que provocaba la intoxicación pues tenía más opciones de morir y entonces ahí está paleodieta sí pero realmente hemos evolucionado para comerte todo eso evolutivamente otra cosa es que uno haga ya una selección de qué es lo que quiere comer o no que también es una característica de nuestra especie es un comedor universal que escoge qué cosas no quiere comer ¿vale? eso tampoco es muy normal en el mundo animal bueno gracias está sí buenas tardes estoy encantado de desvirtualizarte porque te he seguido mucho en podcast y en vídeo nunca te había tenido así enfrente muchas gracias es un placer antes hablabas de una evolución biológica y de una evolución cultural ¿vale? y quería centrarme en la segunda y en concreto en la escritura ya que vienes a presentar un libro ¿no? lo que es la lectura y la escritura es un componente eminentemente cultural que tiene que ser enseñado que es relativamente nuevo ¿cuánto tiempo llevamos con escritura? 6.000 8.000 años aproximadamente y con una alfabetización generalizada no más de 100 años ¿no? como elemento cultural debe ser instruido debe ser enseñado y debe ser practicado la lectura y la escritura para poder mantenerlo y precisamente también por las tecnologías actuales de las cuales hablabas fíjate que te he dicho que te he escuchado en podcast nos conocíamos sin conocernos pues ahí está eso también tendemos cada vez más a una sociedad auditiva en la cual lo que es leer y escribir queda relegado en un segundo plano los audios de WhatsApp ya es algo muy generalizado ¿no? la pregunta es muy sencilla es ¿tú crees que en un plazo de tiempo relativo puede desaparecer la lectura la escritura como medio de comunicación igual que hace 500 años ha desaparecido el latino otras prácticas más ancestrales ¿crees que estamos destinados precisamente por eso? porque es un elemento cultural porque no es un elemento biológico que acabemos postergando eliminando la lectura y la escritura como medio de comunicación te contesto con un deseo espero que no y creo que no me parece la peor de las pesadillas me parece imposible sí que es verdad que entiendo que entramos en el mundo audiovisual y que aumenta la diversidad de las formas en las que nos podemos comunicar y la riqueza entonces yo creo que una no se instituye a la otra ahora a mí pero a lo mejor aquí hay un sesgo personal me cuesta mucho pensar que pueda desaparecer porque de una manera u otra al final todo se sigue guardando de manera escrita sigue habiendo archivos hay transcripciones incluso aunque sean accesibles de forma habitual al final yo creo que se acumula ese conocimiento yo creo que el corazón es en la codificación del lenguaje y ya sé que luego está la forma auditiva las experiencias sensoriales pero a mí me parece como que el registro así percedero me parece muy difícil que vaya a desaparecer pero también reconozco mi sesgo y a lo mejor en esta contestación está mi deseo y mi pánico de imaginar que eso pudiera suceder claro yo soy de las debo decir a lo mejor de las pleistocénicas que todavía prefieren el libro en papel ¿vale? que ya sé la comodidad del libro pero yo claro no cambio la experiencia hablábamos antes del contacto físico no soy capaz de cambiar la experiencia física del tacto de un libro y además es que hasta me pierdo no sé me falta como referencia geográfica al leer un libro leerlo es otra historia es el mismo libro pero para mí no lo es pero sé que es una comodidad es un avance pero bueno tú no sé qué haces Luis tú combinas yo soy omnívoro yo soy omnívoro pero entiendo que no pero es verdad que el códex tiene más dimensiones es una gran innovación esto no es necesario un libro es un códex el libro puede ser de pergamino y es un lío como el digital pero como promotor de los podcast y por alusiones me gustaría recordar si os recordáis del cole los diálogos de Platón en su momento la gran queja era contra la nueva tecnología de la escritura que iba a arruinar la mente de los jóvenes porque no iban a memorizar nada no nos ha ido muy mal yo creo que hay espacio para todos estos yo también creo que hay espacio sí 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 exactamente yo personalmente escucho muchos podcast cuando no puedo estar leyendo y cuando no leo pero vamos que hay vamos va a ser interesante el mix sí un micro por allí sí gracias María espero leer el libro con avidez pues va relacionado con lo que ha comentado aquí el compañero de la escritura pero relacionado con la aparición de carencias o de imperfecciones que pueden traer las innovaciones tecnológicas y me explico pues sabemos o tenemos lectura de escritura desde hace cinco mil seis mil años yo creo que en el neolítico habría disléxicos lo que pasa es que no lo sabían porque no había nada que leer vale entonces haciendo atrás viniendo al momento actual pensáis o piensas María en concreto que algunas de las innovaciones tecnológicas que estamos viendo aparecer ahora pues yo que sé la realidad virtual el metaverso estas cosas que se dicen de aquí a futuro puedan aflorar algún tipo de carencias en niños o en adolescentes que vayan a que tengan que formarse que educarse inmersos en esas tecnologías y que su biología no esté adaptada a eso y digan no pues es que este niño fracasa escolarmente porque no está adaptado a la realidad virtual como ahora los disléxicos tienen problemas para adaptarse pero eso que dices es muy interesante porque es verdad que determinados contextos ponen en relieve problemas es decir algunas enfermedades o trastornos o variedades no podemos hablar tampoco que todo sea enfermedad pero variedades de cosas surgen en el momento en el que cambia ese ambiente en el que tú desarrollabas ciertas funciones entonces un ejemplo de no voy a decir enfermedad la tengo yo pero bueno que sirvaría por ejemplo la miopía la miopía es podemos llamarle una rareza evolutiva o un queer algo que sucede pues por ese cambio de contexto entonces teníamos sobre todo una mirada una visión adaptada a espacios abiertos a las distancias con acostumbrados optimizados el ojo para el foco global de amplios panoramas y un tiempo muy corto lo que hacemos sobre todo son focos muy cercanos muy centrados y muy pocas veces para hacemos la generación de distancia entonces eso provoca un estímulo determinado de crecimiento del globo ocular que hace que seamos mucho más propensos a la miopía eso son decir rarezas o variedades que aparecen ahora entonces es verdad que el cambio de los contextos hará aflorar probablemente pues dificultades que antes no se planteaban claro decir la miopía a lo mejor en el pasado ser miope era un problema ahora vivimos perfectamente siendo miope si no nos pasa nada y bueno si nos lo siguen notando pero bueno quiero decir que pero completamente de acuerdo que es muy probable que con el cambio del ambiente que al final muchas de las patologías que estamos viendo son de esos desajustes entre una biología determinada y un ambiente que cambia y probablemente se pongan de manifiesto cosas que no se nos ocurren ahora pero que surgirán o que determinados tipos de aprendizaje no sean a lo mejor los más naturales para las capacidades que tenemos etcétera etcétera o sea que yo creo que sí tiene todo el sentido que una misma biología puede estar adaptada a un momento determinado pero puede presentar un desajuste si le cambian los condicionantes originales que tenía o sea que veremos veremos cosas sí yo creo que sí ¿puedo? sí por favor mira buenas tardes pues mira quería saber porque hace muy poco he leído el libro de la muerte contada por un sapien a un deandertar sé que de tu colega José Luis Osuaga y Juan José Millán entonces quería saber porque me ha parecido que decís prácticamente las mismas cosas o sea aportáis lo mismo entonces quería saber este libro tuyo qué aporta con respecto al de Arsuaga qué más aporta si es que aporta el más científico el más literario tiene más referencias a una literatura como decías anteriormente con respecto a cuentos y cosas que literatura que has en tu vida han sido para ti importantes claro eso igual lo tenía que decir un lector de ambos que hablara yo puedo decir lo que yo quiero pero a lo mejor que lo diga algún lector para que yo no sea ¿quieres que te saque de ahí? venga sácame tú venga ¿tú qué prefieres un Porsche o un Ferrari? para gustos colores pero ambos son extraordinarios coches son son tampoco sé muy bien porque no puedo acceder a ese nivel pero en cambio en este caso sí yo te animaría a que tú lo lees y luego me des tu opinión que me gustará saberla yo creo que son diferentes claro Juan Luis es un libro fantástico además yo creo que es un género diferente abordamos los mismos temas pero yo creo que con un enfoque los mismos temas no hay un tema que sí es común sobre todo que diría que es el tema del abordaje de la muerte o el conocimiento de la muerte este está centrado pues yo diría a lo mejor en un abanico muchísimo más amplio de ya no es tanto el tema de la muerte que si es una idea ¿no? porque nuestra especie tiene que ser consciente de que va a morir o cómo afrontamos la muerte pero está más centrado en otro abanico de grandes cambios que tenemos por ejemplo el insomnio la ansiedad la adolescencia yo creo que son pues otras maneras de abordarlo y creo que como casi diría como otro género diferente esto es más una divulgación científica pero creo que muy accesible que cubre pues no solo el tema de la muerte diría que abarca más ¿no? todo el abanico todo el abanico de de imperfecciones del ser humano pero yo creo que la mejor manera de contestarlo sería que lo contestaras tú o usted leyéndolo si has leído ya el de Juan Luis pues ahora yo animo a que pueda hacer la comparación y ya está directamente gracias por lo menos ya que con el Ferrari y el otro coche y no puedo hacerlo pues lo haré con estos dos libros son temas que me interesan muy bien pues iría más bueno que si tiene oportunidad cuando leo me gustará saber qué opina o sea el correo y me gustará saberlo gracias si puede pasar el micrófono ve ah sí por favor aquí y luego sí yo también gracias sí ahora con los tres bueno muchísimas gracias a los dos es un gusto siempre escucharos y que compartáis bueno pues no solamente el conocimiento sino las buenas artes de cómo se cuentan las cosas yo María tengo muchísimas ganas de empezar pero todavía no me han dejado en casa leer el libro lo tienen como demasiado pillado vamos de esta semana ya no pasa tengo muchísimas ganas de leerlo entonces no sé exactamente qué enfermedades o qué temas has profundizado en cuanto a a la home perfectus a nuestra sociedad pero justo acabas de mencionar algo que tenía un montón de curiosidad habéis comentado o has comentado en concreto como bueno hemos desarrollado en nuestra sociedad enfermedades asociadas al envejecimiento que antes no aparecían dado nuestra longevidad que somos carne de cañón para las nuevas pandemias por tal y como nos movemos y nos comportamos socialmente hay también una especie de epidemia por llamarlo de alguna manera no quiero entrar en detalles de cómo se debería de denominar que son enfermedades mentales enfermedades psiquiátricas o psicológicas no asociadas al envejecimiento sino que desgraciadamente además parece que cada vez más afectan a gente joven a nuestros adolescentes gente que bueno todavía no ha tenido hijos y que está digamos en bueno pues que todo lo que aquello que le vaya a afectar está directamente implicando a las nuevas generaciones habla de ansiedad depresiones enfermedades no sé alimentarias de diferentes ámbitos enfermedades obsesivo-compulsivas todo ese tipo de cosas ¿qué nos podrías contar de eso? ¿por qué ahora estamos encontrándonos con este fenómeno? Mira pues el libro le dedica precisamente un capítulo al tema de la ansiedad y también al del insomnio que yo creo que son cuadros en la actualidad claro cuando hablamos de problemas de trastornos mentales estamos hablando de muchísimas cosas o sea sería no se podría simplificar porque hablamos de cuadros conductuales de cuadros genéticos hay un abanico amplísimo no se podría simplificar pero sí en el libro trato de manera general algunos de ellos y sobre todo pues hablamos también de la ansiedad y de la ansiedad por una parte pues es un poco tampoco voy a destripar el libro pero es un poco un efecto secundario del funcionamiento de un órgano que es el cerebro que es tan fundamental en nuestra especie que está diseñado básicamente para resolver problemas ¿vale? entonces resolver problemas ver dónde puede haber un problema incluso verlo donde no lo hay ¿no? porque al final el miedo y la preocupación son un incordio para el que lo sufre pero es adaptativo o sea tiene más probabilidades de sobrevivir alguien que se preocupa de lo que pueda pasar que uno que no se preocupa de nada que vive sin ningún tipo de preocupación entonces ese miedo de alguna manera es adaptativo pero a veces se nos pasa de rosca ¿no? o sea es como si tuviéramos un órgano preparado para resolver problemas y para anticipar incluso donde no los hay para poder protegernos mejor ¿no? el miedo incluso yo creo que la mayor expresión que tenemos es vivir con esa consciencia de la muerte ¿no? prever ese momento final que todos sabemos que vendrá entonces hay muchas cosas claro ¿qué es lo que prima aquí? la capacidad del cerebro de resolver problemas de verlos de anticiparlos de prevenirlos de imaginarlos y eso nos puede hacer sufrir mucho pero incluso se ha visto y yo creo que eso es interesante también que es que la inteligencia puede ser un poco como una maldición y hay incluso algunos estudios interesantes de los que hablo en el libro que se asocian con conscientes intelectuales altos o sea que lo que decíamos el que era hiper inteligente incluso de niveles de superdotados asociados a la mayor probabilidad de padecer cuadros depresivos y de trastornos de la conducta y de trastornos anímicos un poco por esa hiperactivación o sea es un cerebro hiperactivado que ya no solo se preocupa de él y de lo que me pasa ahora o de lo que me pasará mañana sino que somos capaces de preocuparnos de lo que le pasará a mis hijos cuando yo no esté a los hijos de mis hijos o incluso preocuparnos de que le pasará al planeta y a la humanidad o sea nuestra capacidad de abarcar y de anticipar problemas que incluso nos superan nuestro tiempo vital en nuestra generación excederá de cualquier otro pero además hay esos caminos y yo creo que es una parte interesante del libro que habla de esa propensión es decir muchas veces ese cerebro pasado de revoluciones genera muchos problemas además en muchos sistemas porque realmente nuestro sistema de alerta el de la adrenalina el eje hipotáneo que nos pone alerta a los problemas si está constantemente activado va a tener muchos efectos secundarios solapados en otros en otros circuitos relacionados con hormonas con envejecimiento tisular etcétera o sea que de repente todo como que se descoloca y es un ejemplo yo creo importante de hablar de una especie que ha nacido para preocuparse porque eso es su fuerte ¿no? ser capaces de imaginar de ver peligros donde no los hay y luego esa diversidad a todos nos viene bien tener en el grupo alguien que se preocupa ¿no? yo no porque ahí hay uno que es un aguafiestas o es un agüero pero está ahí y es el que nos avisa y el que dice bueno al final que es un poco lo que hablamos también que pasa con el tema de las alergias de nuestro cuerpo funciona un poco como ese detector de humos buscando equilibrios ¿qué preferimos? un detector de humos que salte y sea una falsa alarma o que no salte y haya un incendio pues a veces ese detector de humos es demasiado sensible pero nos mantiene alerta y nos protege y eso explicaría algunos de manera simplificada de esos trastornos de ansiedad generales que tenemos otros también hablo de ellos son las fobias las fobias son muchas veces miedos heredados que cumplieron su función en el pasado y ahora los arrastramos y ahí explicaría por qué todos de manera natural pues tenemos por ejemplo fobias miedos a las arañas a los insectos que uno dice pero por qué me dan tanto asco las arañas es como un miedo que tenemos todos que no tiene sentido en las ciudades a día de hoy cuántas probabilidades tenemos de encontrarnos una serpiente o una araña venenosa pocas o ningunas pues te acuerdas una araña y encima no te va a pasar nada pero ahí ese miedo como atávico de repente a algo probablemente eso es un miedo heredado porque cuando vivías en el pestoceno o sea era mejor nacer con una versión innata a ese tipo de animales que acercarte a hacer un chistito y de hecho hay estudios interesantes también que le enseñan a los niños de dos años cuando aún no han aprendido pues imágenes alternas pues de una flor de un campo y de una araña y el niño genera una reacción de pavor y de alerta cuando no tendría por qué comprender que una araña es un peligro ¿no? entonces te está diciendo que es un miedo instintivo heredado que fue adaptativo y que propuso y que supuso una ventaja ¿no? entonces es un tema complejo pero al que le dedico un capítulo porque sí que creo que es importante ¿no? esta cabeza que tiene que estar a muchas cosas y que a veces pues se le escapa un poco las revoluciones de la preocupación de la preocupación oye María estamos prácticamente fuera de tiempo pero has hecho una cosa que me parece importante y no fallo mío no haber hecho hincapié en ello y no es porque estemos en la semana del orgullo pero has hablado de la diversidad y me parece muy interesante porque otra de las cosas que no es exactamente la paleomelancolía pero que se le parece mucho es la búsqueda de la solución la dieta la manera de criar a los hijos la manera de comportarse de hecho no funciona así ¿no? no o sea el fuerte que ha proporcionado el éxito a nuestra especie es la diversidad es decir somos uno en el sentido de que somos hipersociales y estamos conectados pero a todos nos viene bien yo lo llevaría a un problema a un contexto ya no digo la humanidad todos vemos en un grupo cuando hay un problema ¿no? cuando hay un problema y no sabemos cómo salir del atolladero y parece que no lo resolvemos y no sabemos cómo salir ¿qué nos viene bien? nos viene bien que en el grupo haya de todo que haya el precavido que haya el que tiene esas ideas peregrinas que dices ¿por qué tonterías? dices porque en un momento de dificultad es capaz de proponer algo y dice es una tontería pero bueno en el fondo esta manera de verlo tiene una razón entonces en los momentos de dificultad y de crisis cuanto más variedad haya mejor variedad de comportamiento y sobre todo a nivel de evolución variedad genética es decir cuanta mayor diversidad haya en un momento determinado en que cambian las condiciones ambientales cuanto mayor diversidad tengamos es como que la caja de herramientas que tenemos para enfrentarnos a un nuevo contexto es mucho mayor y yo creo que es un poco la historia de Homo Imperfectus que nos enseña que nuestra especie está hecha de individuos muy variables y que no hay un prototipo no hay un prototipo porque es una especie que está adaptada a vivir en las condiciones más extremas y con gustos y estilos de vida completamente diferentes unos de otros y todos cabemos no podemos decir que hay una manera de ser que sea mejor que otra ni una manera de vivir que sea mejor que otra sino lo que nos caracteriza es que queremos incluir en la nuestra y en nuestra naturaleza vivir de todas las formas posibles hay gente que vive en el campo otro quiere en la ciudad uno quiere tener hijos el otro no quiere tenerlos uno quiere vivir aislado otro quiere vivir de fiesta y todo tiene que caber y uno quiere comer carne y otro no quiere al final le estamos pidiendo a nuestra especie multiforme que se adapte a muchas especies y eso es lo que pasa bueno pues que convivimos con esas variedades en lo que incluso genéticamente en un momento determinado puede representar un problema en otro ambiente diferente puede presentar una ventaja y el libro pues pone muchos ejemplos de eso que técnicamente es una pleiotropía un gen que a lo mejor en un ambiente determinado provoca una enfermedad como puede ser el de la anemia falciforme por ejemplo es un cuadro que provoca una anemia es un problema pero aquellos individuos que tienen esa alteración que a nosotros nos provocaría la anemia en los lugares donde está la malaria están protegidos están más protegidos ¿vale? los que no tienen los dos genes que son heterocigotos que tienen ese gen y la anemia falciforme es un mal menor ¿no? entonces un gen que en un momento es negativo en otro lugar y otro contexto en aquellos lugares donde la malaria es endémica les proporciona una ventaja porque están más protegidos entonces entre sufrir una anemia leve si son heterocigotos o padecer la malaria pues ya está entonces ¿quién decide qué es lo mejor? ¿quién es capaz de decir cuál es el prototipo o cuál es el homo perfecto? pues digo afortunadamente no somos perfectos y espero que siga así yo creo que es lo que nos ha llevado aquí nos quedamos sin tiempo muchísimas muchísimas gracias un micrófono por favor es que es que es que es que hace mucho tiempo sí yo quería saber si nos sabéis tanto del pasado podéis predecir el futuro y me podéis decir si dentro de 200.000 años aproximadamente el sapien sapien nos quitarán un sapien o nos pondrán algo más seremos sapientísimos no podemos jugar no podemos jugar a imaginar el futuro y tengo colegas a los que quiero mucho que lo que hablan es que no que nos vamos a extinguir apocalípticos y todo lo contrario yo estoy más en el otro extremo creo que estamos entre comillas parapetados en la tecnología y creo que somos muy difíciles de extinguir otra cosa es a qué precio a precio de devastar el planeta o de otro sitio de unos u otros eso es otra historia pero creo que que no es verdad mira pero qué cosa la poca humildad que nosotros mismos nos ponemos el sapien de apellido eso también dice mucho de nosotros yo creo que hay esperanza y que hay sapiens para rato y que por muchas cosas que algunos que hablábamos antes con Luis por muchos sapiens malos que haya la media de los sapiens es buena es prosocial y es cooperativa y si no no estaríamos aquí o sea que yo creo que ese es el mensaje también gracias a ti muchas gracias María por cierto que estarás firmando estarás firmando libros ahora a la salida gracias 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 Gracias.